Nagore Robles arremete en contra de Gloria Camila por Rocío Carrasco y Kiko Jiménez en el debate de pesadilla en el paraíso. ¿No empatizas con tu hermana? Nagore Robles semana tras semana ha atacado a Gloria Camila constantemente y no duda en volver a hacerlo, pero ahora con Gloria en el plató. Una de las experiencias más duras para Gloria Camila ha sido que su exnovio Kiko Jiménez la haya traicionada y se siente todas las semanas en Sálvame para revelar aspectos de la vida privada de Gloria Camila y su familia. La joven hija de Ortega Cano se justificó por hablar de Kiko en el reality, argumentando que él lo ha hecho tantas veces que por una vez que lo hiciera ella no le parecería tan grave. La joven argumentó que ella habló de Kiko porque todo se fue dando de forma natural, hablando de parejas y de rupturas, y le preguntaron por su relación con Kiko. Gloria señala que Kiko dijo en el reality de mujeres hombres y viceversa que él la deja por una infidelidad, cosa que era mentira. Es normal que si estás con el concurso y te hablan y te preguntan por qué no tengo yo derecho a hablar de lo que yo he vivido cuando él lleva tres años hablando de mi familia, de mi vida y de mí, y además con mentiras. Pregunta Gloria Camila. La chica incluso compara a Kiko con Omar Sánchez, pues el surfista jamás le ha faltado el respeto a Pantoja. Gloria Camila no entiende cómo alguien se puede sentar en un plató a hundirla a ella y a su familia después de haber estado juntos por cuatro años y de que su familia lo haya cuidado como uno más. También revela que gracias a ella aceptan a Kiko en supervivientes y señala que ahora está en Telecinco porque habla de ella y de su familia. Carlos Sobera intenta hablar del tema del aborto pero la joven se niega, argumentando que lo dijo porque se sintió en confianza y que hay embarazos que no llegan al cometido y ya está. En este momento saltó Nagore para plantear algo que ya ha dicho en el plató desde el primer capítulo del reality. No tengo ninguna duda que lo has tenido que pasar muy mal viendo a una expareja hablando de intimidades y de tu familia. Has dicho incluso que has ido a terapia. ¿Empatizas desde ahí con tu hermana después de haber aguantado por 20 años a una persona machacándola desde el mismo punto? Preguntó Nagore. Bueno, yo este tema que no lo voy a responder porque esa es otra historia. Yo puedo empatizar mucho y es algo que ya he dicho. Yo también tengo muchas historias y obviamente no es agradable tener a una persona que está hablando constantemente mentiras. Dándole un gran zasca a Nagore Robles y a Rocío Carrasco dejándola por mentirosa.